Jarabo era una especie de chulo madrileño, de señorito madrileño, pero no era, además yo tengo la impresión y cualquiera que conozca, esto no era un criminal, Jarabo era un viva la virgen, en aquel tiempo pues al parecer ya le daba toques de cocaína y esto y era hombre de wats, de locales de noche, de mujeres. Jarabo de alguna manera es uno de los grandes nombres, quizá el que más ha sonado siempre como uno de los grandes asesinos de la historia, que realmente no lo es, es un hombre que mató en un fin de semana y por unos motivos muy concretos, pero que no había matado antes y probablemente nunca hubiera matado después, era un tema muy concreto que él tenía que resolver y lo resolvió de esta forma. Era de una familia muy conocida, una familia de magistrados, en aquellos momentos cuando comete estos crímenes un tío suyo era el presidente del Tribunal Supremo, que era el señor Ruiz Jarabo y hay todavía, se han dedicado mucho a esa familia a la justicia y este por lo visto era la otra cara de la familia, o sea era justiciable. Yo tenía bastante información de Jarabo porque me gusta leer, pero no solamente eso, que si a parte de eso yo tengo un amigo mío que todavía en un momento de su vida fue presidente de la Audiencia Nacional que estuvo en el juicio y entonces me había contado bastantes cosas de Jarabo hablando con él. Pero evidentemente fue cuando me llamó Juan Antonio Barden para hacer este papel, fue cuando realmente empecé a estudiar un poco más lo que era este personaje. Estudió en un colegio importante desde cierto punto de vista social en Madrid, donde yo también estudié el bachillerato, pero eso no quiere decir nada. Y en todo caso iba unos cuantos cursos después que yo no llegué a conocerme. Estos hombres que voy a leer son los elegidos entre los alumnos de tercero y cuarto curso para representar a nuestro colegio. Hay un momento que habla de la película que Barden era hijo de cómicos, pero vamos, los actores, sus padres querían darle una buena educación, no querían que se dedicara a esto. De hecho se hizo ingeniero agrónomo y lo llegaron a estudiar al colegio del Pilar, donde estudiaba el no a más de toda la burguesía madrileña, que salieron los ministros de Alfonso XIII, de Franco, del PSOE, todos han salido del Pilar. En cuanto a lo del Jarabo, como una cosa puramente que me afecta a mí solo, pero yo recuerdo que estaba tan agradecido como editor, estaba horripilado naturalmente por los crímenes que había cometido. Además, tuvo la torpeza de matar a una criada, con lo mal que ya empezaba a estar el servicio entonces, pues encima matar a una criada, pues eso se granjeó la enemistad de los jueces y sus esposas y de la población en general. Pero en fin, había sido tal éxito, había sido realmente el bautismo de gloria de un periódico que había nacido seis años antes. Solo tenía seis años de vida el caso. Sobre él había toda una leyenda, o sea, había esta historia, primero el que la gente no estaba acostumbrada entonces de que hubiera cuatro muertos. Por ejemplo, es curioso, el director del fundador del caso que contaba cómo la censura, ya cuando autorizó que se hablara, que hubiera una revista de crímenes, les decía, bueno, pero uno por semana, no más, porque si ponían más de uno por semana era dar una mala imagen del país, entonces daban un crimen español solo, el resto tenían que hablar de cosas del extranjero y tal. Dice, claro, cuando aquella semana hubo cuatro, dice, fue una maravilla, se batieron todos los récords del mundo, porque aparecía con cuatro crímenes en la primera página del caso. Aquello subió la tirada del periódico El Caso a los límites que no se habían alcanzado todavía hasta aquel momento en toda la prensa española. Tiramos, me parece que fueron cerca de los 400.000 ejemplares, que era muchísimo, no era ni de sueños, ni soñando se podía esperar tener unas tiradas semejantes. Como individuo era que, bueno, sí, era un gran drogadicto, ¿no? No solamente era drogadicto en el sentido de que le daba la cocaína, sino que le daba la morfina, o sea, le daba lo que era la drogadura. Y la drogadura, evidentemente, pues a veces, a veces no, muchísimas veces, hace que cometas cierto tipo de actos que una persona, ya hemos leído, que no es drogadicta, una persona que no tiene, ya hemos leído, el vicio, el síndrome, o como queramos llamarle, de tener que meterse droga todos los días, pues a lo mejor no comete unos actos así. Y él se sintió acorralado un poco también, él presumía mucho de ser un, y lo digo yo en algún momento, de ser un caballero español, y era un poquito una honra ser como él era. Esa fue, yo creo, una de las razones que, evidentemente, le llevaron a cometer el crimen. Después sorprendió el que fuera un tío de muy buena familia, el que su tío, carnal, vamos, en aquellos momentos era presidente de una sala del Tribunal Supremo. Entonces sorprendió el atractivo de él, porque entonces él, durante toda la vida, pues lo que, durante toda su vida famosa, este año y pico, como criminal, lo que tiene es un encanto, tiene, o sea, la actitud esta de él, este caballerosidad, esta gracia que tiene, a la gente le encanta, manifestaba un atractivo enorme, ¿no? Recuerdo, lo cuentan también, la cantidad de mujeres que fueron a ver el juicio, ¿no? Para ver a Jarabo de cerca, ¿no? Era un mito Jarabo. Le dieron garrotes, y lo que pasa, era un hombre muy fuerte, muy corpulento, y tenía cuello corto y muy ancho. Y claro, no se fabrican garrotes a la medida, o sea, el dichado, pues se mataba muy poco. Las orgías de sangre se duraron relativamente poco, después se pasaban años que apenas mataban a nadie. Y a este hombre, cuando el verdugo, que era un funcionario de justicia también, retratado en la película de Berlanga, que es una delicia, el verdugo, pues probablemente no podía, no podía, no se lo acondicionó bien, y eso sí lo oí, desde luego no lo sé, no lo vi, yo no estuve en ejecución. Pero dijeron eso, que tardaron en matarle, porque no le iba bien, no era de su número el garrote. Les decían que era mucho más rápido que cualquiera, porque les ejecuta a un ser humano al mismo tiempo por estrangulación, alfisia, y además creo que tienen una púa que les da la puntilla, digamos así, en el bulbo raquídeo.